Viviendo al filo, me gusta lo complicado, siempre es más divertido Viviendo al filo, viviendo, teniendo la nueva limitación, nuevo límite Solo como soy, he sido escribo el 27, tengo y te digo Muchos me han perseguido y siempre nada han conseguido Y sigo tomando los caminos más difíciles, estas pedregosas llenas de trapis de vacíos turbios Y que ha traído por lo prohibido, psico, ha traído por lo imposible Le dije doctor, anhelo por favor, solo por honor, pienso en la cosmos aunque muera de dolor Alcanzar el horizonte sin límite infinito es mi propósito Adrenalina en venas, lo que necesito yo, deportes, de mentes, sentir a cada momento la muerte Sentir que me pueden quitar la libertad, por decirte la verdad, fea realidad Pero me gusta vivir entre la oscuridad, creer en uno mismo es la única verdad Viviendo al filo, me gusta lo complicado, siempre es más divertido Viviendo al filo, viviendo, teniendo la nueva limitación, nuevo límite Patitudida de ofrendas y cielos, prefiero ofensas, mentigos y celos Llámame loco, por vivir en mi mundo propio, aquí me llaman riesgo Presento mi vida clandestina, vida peligrosa como vivir en Palestina Mis rimas gotizan el alza como pisos de putas chinas No sé dónde podré llegar sin un millón de errores y cien aciertos No hay gloria sin esfuerzo, sin riesgo no se triunfa con gloria Sin riesgo no se forja una verdadera historia Vida oscura como las novelas negras de Brian Freeman Cuentos secretos ocultos como Morgan Freeman Buscado por matar, paso sencista y por salir en la tele dando risa Como Lina Borja, novenas de Jordan Te falta la mitad del cromosoma como Osama Te matan en mi zona, te quitan la corona si vas de Obama Desde el baño todas las mañanas te mando un telegrama Y paso página, la relleno con dramas, lágrimas Artista con su obra en algunos momentos llega a ser goya Se mira a la olla o no como a Van Gogh Lucharía hasta el final cada día haciendo lo mejor Que chico, que a veces peco, arrojo los restos, cerco ni cisco En busca de la rima delictiva perfecta, bruta Como la batalla de las termópilas, rompan filas En Zalagoza violamos tus reglas No me cuentes un best seller, que os vendís pero no os compran Viviendo al filo, me gusta lo complicado Siempre es más divertido Viviendo al filo, viviendo teniendo la nueva limitación Como límite Viviendo al filo, me gusta lo complicado Siempre es más divertido Viviendo al filo, viviendo teniendo la nueva limitación Como límite